¿Cómo es Navidad? Creo que es el momento perfecto, sinceramente, de hacer un test para ver cómo de rara es la Navidad en diferentes partes de Europa. He visto un test en Político, el medio de comunicación, y se titula ¿Qué tan rara es tu Navidad? Así que vamos a hacer directamente el test y a ver cómo de rara es la Navidad en diferentes sitios de Europa. Empezamos el test. ¿Qué tan rara es tu Navidad? Aquí veis, Político ha puesto tres gnomos, bueno, cuatro gnomos de hecho muy graciosos. En Europa las tradiciones navideñas son tan variadas como extrañas. El Papá Noel de un país es la bruja borracha de otro. El hombre disfrazado de oso de un país es el asiento vacío en la mesa navideña de otro. Hemos reunido a algunos de los más intrigantes. ¿Puedes animar de qué país provienen? Pues vamos a verlo. Empezamos. La caca se convierte en caramelo en esta parte de Europa, ya que los niños cuidan y alimentan un tronco de madera durante todo diciembre y luego proceden a cosechar las recompensas en la mañana de Navidad cuando el tronco defeca dulces. Hombre, esta yo me la sé, esta es Cataluña. Es el cagatío, creo que se llama, ¿no? El tronco ese. Yo no lo conocía hasta hace un año o así, ¿eh? Yo no sabía que lo hacían. El cagatío, eso tiene que ser. Le damos a Catalonia, Spain. El 49% lo ha acertado. Ah, mira, aquí está. En Cataluña, cagatío es un tronco de madera con cara dibujada que lleva un sombrero rojo. Los niños lo mantienen caliente y alimentado antes de recoger los regalos que produce. La verdad es que es bastante turbio, ¿eh? La relación del registro con el dador de los regalos de mayor renombre internacional, Santa Claus, no está clara. Madre mía, qué traducción más extraña. Siguiente. En algunas partes de Europa la Navidad es tan espeluznante como fría. San Nicolás tiene un colaborador poco acogedor en este país, que se parece a Bigfoot. Y aquí pone que puede ser el Skokum, en Reino Unido e Irlanda, Rusalca, en Polonia y Eslovaquia, Krampus, Austria y otras partes de Europa Central y del Este. Hombre, Krampus yo creo que es un demonio. Bueno, un poco creepy, ya han puesto esto. Ah, pues no, no, es el Krampus entonces. Claro, tiene que ser el Krampus, que es un demonio. Los otros no tienen ni idea de qué son, ¿eh? Krampus, ahí está el Krampus correcto, 75%. Y aquí explica un poquito más sobre esta figura. Una bestia peluda con cuernos y una sonrisa amenazante. El Krampus es un elemento fijo en los mercados navideños de Austria. Mientras que los niños que se portan bien recibirán regalos, los niños travisos pueden esperar una visita no deseada del agrio Krampus. Madre de Dios. Bastante miedo, ¿no? Esto. Joder, hay un límite, amigos. Hay un límite de asustar a los niños. Siguiente. Además de hacer lugar para Santa Claus en Navidad, las chimeneas de este país dan la bienvenida a otro visitante a principios de enero, en forma de una bruja borracha de vino. Esto es Italia. Malta, Croacia o Italia. Es Italia. Lo he visto justo esta mañana en Twitter. Que tienen la bruja. Creo que son los únicos de toda Europa que tienen la bruja. Esto es Italia. 37% ha acertado Italia. Y aquí pone más historia sobre esta bruja. A ver. En el folclore italiano, la Befana. Es una vieja bruja que derribó una invitación para presenciar el nacimiento de Cristo. Devastada y llena de arrepentimiento por su decisión, ha estado viajando por todo el país en busca del niño Jesús desde entonces. En la noche del 5 de enero, la Befana derriba la chimenea en su palo de escoba para dar regalos a los niños buenos y carbón a los niños malos. La familia suelen dejar una pequeña copa de vino y algo de comida para ella. O sea que los padres ese día se ponen finos, ¿no? Con la bruja esta. Siguiente. Vamos a ver. De momento llevamos todos acertadas, ¿eh? Poca broma. Cantar villancicos es una parte crucial de las celebraciones de la noche de Navidad en este país de Europa del Este. En muchas regiones, un grupo de villancicos contará con cantantes, percursionistas y al menos un hombre disfrazado de oso. Bulgaria, Rumanía o Moldavia. ¿Dónde puede haber un hombre disfrazado de oso? Yo diría Bulgaria. Aquí sí que no tengo ni idea, ¿eh, gente? Aquí me tenéis que ayudar. Es que los tres están pegados. O sea, aquí a nivel de... No, es que uno está en una punta de Europa y otro en otra. No, no. La gran mayoría decís Rumanía. Yo diría Bulgaria. Yo me lo dejo ahora Bulgaria. Si me equivoco, gente, me equivoco yo, ¿vale? Y si es Rumanía, tenéis vosotros razón. Pues era Rumanía. Tenéis razón vosotros si yo me he equivocado. El oso bailarín está destinado a simbolizar el nuevo comienzo que tendrá el próximo año en Rumanía. Siguiente. Pinta mal, ¿no? Esta imagen. Esta tradición navideña parece más cercana a Halloween, totalmente por esa imagen, que al nacimiento de Jesús, ya que los lugareños desfilan con una cabeza de caballo para celebrar la época más maravillosa del año. No sé qué país es, pero no quiero ir. Gales, Escocia o... English West Country. ¿Cómo traduces English West Country? País del oeste inglés. Es que no... ¿Cómo se traduce eso? En Escocia tienen movidas raras, la verdad. En Gales tienen lo del dragón. Yo diría que no. Yo diría que tiene que ser English West Country, ¿o qué? O es muy random decir English West Country. Le damos a West. Si está West, ¿será por algo? Pues no. Pues no estaba... Estaba para liar. Era Gales. Y vamos a ver la respuesta que nos dan. Una de las tradiciones festivas más antiguas de Gales es el Mariluid, durante el cual se coloca una sábana blanca sobre un poste y se remata con el cráneo de un caballo. La calavera desfila acompañada de un ecléctico elenco de personajes, tocando puertas y cantando a los vecinos que las abren. Los vecinos que las abren es la última puerta que abren, ya os lo digo. La siguiente es la de San Pedro. Porque el susto que te llevas... Escúchame. Te puedes despedir de la vida en ese momento. Madre mía, vale. Gales, un país al que no debemos ir. Bueno, un país. Una nación a la que no debemos ir. Siguiente. Las familias en este país a menudo dejan un asiento vacío en la mesa de la cena de Navidad para un invitado inesperado. Cualquiera que busque una comida caliente, ya sea un viajero errante o alguien que no tiene dónde pasar la noche. Anda, esto es en serio. República Chica, Polonia o Alemania. ¿Dónde creéis que dejan un asiento vacío para alguien que vaya por la noche y no tenga dónde quedarse? Alemania yo no diría. Por ejemplo, yo no creo que en Alemania esto pase. Si no en 2008, el lío de la deuda no habría pasado, creo yo. Si una buen samaritano puede ser Polonia. Probamos con Polonia, según decís por el chat. Y es Polonia. Vamos, gente. Bien, bien. El 51% puso Polonia. Las familias polacas creen que nadie debería pasar la Navidad solo, por lo que establecieron un asiento adicional en la mesa para cualquier vagabundo que pudiera unirse en el último momento. Aplausos a esta tradición. Ojo, pues tradición muy interesante que no conocía. Pasamos de la de Gales, que es terrorífica y que intenta matar gente, con esta precisamente de Polonia, que lo que pretende es darle una nueva oportunidad, al menos en Navidad, a gente que esté en la calle sin techo. Siguiente. ¿Por qué conformarse con un solo Papá Noel cuando podría tener 13 gnomos traviesos deambulando por el país para difundir la alegría navideña? Cuando se trata de Navidad, este país cree que debes ir a lo grande o irte a casa. Islandia, Dinamarca, Letonia. Yo me la jugaría por Islandia, ¿eh? No sé por qué me suena que los gnomos hay en Islandia a tope. Yo creo que es Islandia, vamos a poner Letonia haciendo caso al chat en este caso. Y era Islandia. Tenía que haber seguido mi corazón en este caso, pero bueno. Los 13 gnomos se turnan durante las dos semanas previas a la Navidad para visitar a los niños que han puesto zapatos en las ventanas de sus dormitorios. Los niños, bueno, reciben regalos. Los malos, patatas podridas. Pues los zapatos luego los van a tener que tirar a la basura, ¿eh? Eso ya no se arregla. Siguiente pregunta. En un enfoque diferente a las decoraciones navideñas, la gente de este país adorna sus árboles festivos con telarañas. Y esto puede ser Serbia, Albania o Ucrania. Esto evidentemente no pasa en la Unión Europea. Te imaginas, torocéntrico, Unión Europea por encima de todo. Bueno, esta sí que no tengo ni idea, ¿eh? Entre Serbia y Albania estáis. Yo voy a tirar por Serbia, ¿vale? Voy a elegir Serbia... ¡Ucrania! Pues nadie del chat había dicho Ucrania, ¿eh? La leyenda dice que hace mucho tiempo una viuda anciana pobre y sus hijos no querían hacer nada más que un poco de alegría navideña. Hicieron crecer su árbol de Navidad a partir de una piña, pero las decoraciones eran difíciles de conseguir. El día de Navidad se despertaron y descubrieron que una araña había adornado su árbol con telarañas, cuyos hermosos diseños brillaban a la luz de la mañana. Hermosos diseños y telaraña no va de la mano. Aquí Ucrania ha patinado. Creo que se acaba el test. Efectivamente se acaba el test. ¡50%! ¡Hemos aprobado! ¡Hemos aprobado el test, gente! Realmente conocemos suficientemente Europa y habría alguna que otra que habría acertado, pero me he dejado llevar por el chat. Yo no digo nada, ¿eh? Realmente ha sido solo una, pero bueno, por tiraros un poquito de biz. Pues este ha sido el test navideño. Espero que os haya gustado. Así que conocemos un poquito más Europa de una manera diferente. La verdad que es bastante curioso que haya sitios en los que relacionen la Navidad con Halloween, sinceramente. Cuanto menos extraño esto. Creo que a la gente se le va un poco la cabeza, como habéis dicho. Navidad y Halloween son cosas diferentes. No deben ir de la mano. Pero bueno, espero que os haya gustado el test. Lo hemos aprobado al menos 50%. Raspaico, pero cuenta como aprobado. Muchas gracias por la ayuda, gente. Y si os gusta hacer contenido, suscribiros al canal, dejar un buen like y veniros a Twitch a verme en directo para verme fails como el que ha pasado ahora mismo.